a ver si quiere doña susana un minutito no más no les vaya a pasar nada por fin que pasó mi vida ya están las grabaciones a todo lo que da si a todo lo que da muy feliz si nos dejan el cambio de look también es una sorpresa yo no quería que las vieran estoy muy contenta es diferente descansar un poco les mando un beso todavía no sé que dios los bendiga divinos pídense niño me da miedo que les pase algo al aire no sé no le hagan daño no quiero que los lastimen bueno quiero que la pasen muy bien en semana santa pero también hay que va a trabajar en esos días señora Susana creo que sí señora Susana la vacuna piensa ponértela ya me la puse yo soy pro vacuna que se pongan todos la vacuna que no sean tontos vamos a dejar salir de atrás tengo que dejar salir de atrás te quiero mucho pídense dios mi amor tanto gracias pídense gracias